El bueno Y el golondrino Habían desesperados De ver a Roberto Luna Ahí en el campo tirado Su olfato les avisaba Que algo grave había pasado Al ver tirado a su dueño Buscaban algún culano En la galera las palmas Como si fueran humanos Casi arrastraron a un hombre Para que fuera a ayudarlos Roberto partió temprano Pa' su rancho el cenicero Pa' darle vuelta a sus vacas Donde se encuentra el potero Su corazón le fallaba Tenía cita con el cielo En la terrible noticia Gonzalo Luna dio aviso A su esposa y su familia La noticia los deshizo Ese 16 de agosto En la historia quedó escrito Y un saludo Y un saludo hasta la Unión Americana Señor Roberto Luna Un saludo a toda la raza Hasta Zincareo, Michoacán Y surco, y surco Misainos Un gran hombre de familia De su esposa enamorado Nueve hombres y tres mujeres Los hijos que le ha dejado De un hombre a carta acabado Era un gallazo jugado Hablando de macho a macho La frase que él traía El malísimo diapó Su gente así le decía La canción puño de tierra Y jefe de que me despedía California, México y Chicago California, México y Chicago Tus hijos te extrañan mucho Amigo Roberto Luna Michoacán sigue del mutuo Sí, sí, sí Darío, Michoacán No te olvida ni un minuto No te olvida ni un minuto No te olvida ni un minuto No te olvida ni un minuto